Mostradores de la viña Cuántas veces se han posado sobre ti unos judíos Para usar desde el pellejo y cantar tu prece viejo Paso doble y estribillo Hay mostradores de vencar a papas La prensa charpa Cuántos judíos en sus maderas han dejado marcar Hay mostradores de la peña alquilir Y más se arrepentiré No tienen nudos en sus maderas Son colores de tren Hay mostradores de la viña Los de mi barrio Esos que me han sido escuchando carna Los que ni hablan ni critican Solo marcan el compás Y encima cuando llegue a febrero Te dejan siempre un atar ¡Verdad!